Agradecemos a todas aquellas personas que se conectan nuevamente a este espacio, el decimotercer Seminario Nacional Teoría e Historia del Arte Frágil. Llegamos entonces al momento de las comunicaciones y para ello recibimos nuevamente a la docente Ángela María Chaverra, quien presentará a Vanessa Duarte, encargada de la comunicación número tres, La Estética del Oprimido para la Asunción Positiva de Fragilidad Humana, El Teatro como Ensayo de la Acción Política, y a Carolina Posada con la comunicación número cuatro, Reflexiones Sin Margen. Cada una tendrá treinta minutos de ponencia y luego en conjunto treinta minutos para la resolución de inquietudes sobre ambas comunicaciones. Bienvenidas nuevamente. Nuevamente, buenas tardes. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una pequeña inversión, y vamos a tener primero con nosotros a Carolina Posada Restreta. Carolina es periodista, comunicadora social, pone énfasis en la producción audiovisual. Magister en Historia y Teoría del Arte de la Universidad de Antioquia. Menciona en su tesis sobre videodanza, ya que este es un espacio muy de la danza, muy bello. Docente en la Universidad de Antioquia, en la licenciatura de danza, editora de la revista digital de danza Paso al Paso, co-investigadora en el Estado del Arte de la Danza en Medellín, 2018-2019, y la Historia de la Danza en Medellín, 2013. Miembro de la Corporación Muévelo para Allá, y del Consejo Internacional de la Danza, SID, publicación de poemas en entre siglos, gestora y organizadora de la Bienal de Videoarte del BID, y jurado de muestras de videoarte. Ha trabajado en la realización de videos en formatos no convencionales y videodanza, en la elaboración de guiones para espectáculos con énfasis en danza, y el desarrollo de contenidos escritos. Áreas de investigación en danza son historia, prehistoria, iconologías, biodanza y teoría de la danza. Bienvenida Carolina a este espacio, entonces contamos con tu presencia, es todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias pues por aceptar esta comunicación. Bueno, voy a empezar entonces a hacer la lectura, y también a compartirles pues una breve exposición que tengo. ¿Me confirman si ya en este momento están viendo la imagen? Sí, perfecto. Listo, gracias. Entonces, bueno, reflexiones sin margen. Sin márgenes, sin límites, sin bordes, sin miedos, sin cánones, sin mimesis, sin coreografía, sí con danza, sin reconocimiento, sí con olvido, al margen, después del borde, por fuera de los límites, en presencia, en arte, en convicción de cambiar la noción de la danza. Después de las páginas de un libro de historia de la danza, como propone Lauren Sloop, se encuentra la historia de la danza. De hecho, la historia de los orígenes de la danza contemporánea, como era de esperar, no debe buscarse en la historia de la danza. Se encuentra al margen de esta historia porque está al margen de toda representación identificable. Por eso conviene distanciarse del cuerpo visto y puesto en escena en los códigos de visibilidad social, tal como lo describió hoy en día la historia de las representaciones, o la historia de las escenografías emparentadas con ellas, incluso aunque algunos estudios serios y esclarecedores hayan detenido en este aspecto. Por fuera de los márgenes, en intermedio, acontecen presencias de quienes también creían en una nueva danza, en una ruptura, y de manera coreoclástica o polisémica presentaron sus danzas, sin que la resonancia de su arte permeara las páginas de la historia de la danza. Invoco entonces una anamnesis para volver a traer, exponer en la luz a coreógrafos, obras y acontecimientos que por diferentes razones han estado ocultos o dejados al margen, y sin embargo sus proposiciones se irrumpen en el concepto de la danza, de cuerpo, incluso en nuestros días. Por ello, si fragilidad la cualidad de que se puede romper, la danza por su esencia efímera, solipsista e inefable, se rompe fácilmente cuando se aparta de su recuerpo discursivo histórico. Este texto pretende exponer algunos ejemplos, no para aprenderlos, ni fijarlos a categorizaciones, sino para que sus ecos nos convoquen a la reflexión sobre la danza actual y sobre nuestro hacer como investigadores e historiadores. La delgada línea que separa entre alumbrar o oscurecer en la investigación mantiene la tensión. Cada elección sabemos que omite algo más. Esa fragilidad de nuestras decisiones se desvinculará de las narraciones en la historia a hechos y personas. El dedo que indica apunta hacia donde las pasiones nos llevan, bajo el manto de lo científico o lo periodístico, para no dejarse atrapar del todo por la supletividad y continuar en un lugar neutral. Revisar, revisionar, recuperar, retornar, recomponer, reducir, redundar, reafirmar las narrativas discursivas en la historia de la danza es un eco que continúa llegando hasta nuestros días. Poco a poco nos vamos desligando en otras direcciones. Más allá de negar o refutar el recorrido hecho por otros historiadores, este texto es un pensamiento en voz alta, una reflexión mientras me veo a la labor de diferentes investigaciones. Cuestiono mi posición, mi lente para elegir, para asumir lo inevitable. Cada elección es un por fuera de, por ahora llevo la mirada hacia esos por fueras de, por fuera de los márgenes que no se han visto suficientemente como danza, hacia lo que vemos y dejamos pasar de largo abandonándolos a la sombra y el silencio, o lo que dejamos de pirar simplemente por la dificultad de su comprensión. Siguiendo ahí las islas, abro comillas, una danza no se muestra con facilidad al investigador. Interpretarla, esto es definir su acción concreta, establecer su genealogía, percibir influencias, semejanzas con otras, predecir su trascendencia, es labor ardua. Una danza deja apenas algunos vestigios en el recuerdo de sus espectadores y en los esquemas interpretativos particulares del investigador. Salvo en el caso de poquísimas obras registradas con diversos métodos de notación, no hay manera de recurrir a la pieza escrita como suele hacerse con el texto dramático o con la partitura musical. Cierro comillas. Reflexiones al margen, al límite, que según los griegos, el límite es aquello en que algo comienza a presentarse. Dos extremos hacia los límites. Uno, en el acontecer del siglo XX, con su búsqueda por la danza pura, por el arte puro, se inrupe con la multiplicidad de expresiones, movimientos que desestabilizan todo lo acontecido hasta allí. En la danza, la historia narrada una y otra vez se enfoca en los exponentes que en Estados Unidos y en Europa indagaron por nuevos lenguajes, por nuevas formas, abocando por una libertad, autonomía y luego pluralismo, el movimiento por el movimiento. Sin embargo, las danzas al margen, cuya postura estética era estar por fuera del exotismo, de la espectacularidad y complacencia al público, han pasado por fuera de las páginas escritas. El otro extremo, en el caso colombiano, aunque no sea ninguna sorpresa plantear que existen artistas y obras que esperan a ser reconocidos y revelados, este ejercicio que necesita continuar con la puesta en luz de quienes aún permanecen al margen de los relatos de la historia en la danza del país, permite conocer proposiciones artísticas que convocaron a una creación colectiva y, sin embargo, sus resonancias han sido frágiles. Aparecerán entonces algunas que ampliarán las polifonías de las historias de la danza por sus proposiciones en Europa, como la convulsiva de Madeleine Gé y la coreoclástica de Valéz Cachert, o en Colombia, la poliquenieses de Lilianas Villegas o la metapresencia hacia otros cuerpos como la de María Saravilla. Obras que se adelantaron a su tiempo en ideas de la noción de danza, obras en períodos intermediales de rupturas y confluencias. ¿Qué vemos? ¿Qué dejamos de ver? ¿Qué omitimos? ¿Qué no sabemos ver? ¿Qué negamos ver? Lo que nos cuesta ver. A pesar del pluralismo de las danzas planteadas en todas las rupturas del siglo XX, los rótulos de autonomía y libertad tienen márgenes que empatizan unas formas de belleza o armonía en la danza, libertad pero contenida. La sensualidad de Isadora Duncan nunca desbordó en la desmesura. Su mimesis a la danza griega y el movimiento ondulante de la naturaleza, si bien pudo ser apreciado como esparpajos por algunos como Balanchín, para el público en general las transparencias de sus velos atravesaban la forma del ballet y emancipaban el cuerpo. En contraste, la danza de Mary Bigman causa admiración y reflexión, entendiéndola como un desborde de la emoción, lindes de lo grotesco, la historia de la danza la acomoda en sus líneas. Sin embargo, bailarinas de las vanguardias, situadas al margen incluso de estas autonomías, casi nada resuenan entre los discursos oficiales de la historia occidental de la danza. Poco a poco iremos descarnándonos de estos cuerpos envueltos en morales que impiden la apreciación de presencias como acontecimientos de vanguardia en la danza. Convulsión, repulsión. Las danzas convulsivas, retomando el término de Kurt Schatz en 1937, nos exceden de nuestro cuerpo y nos cuestionan por lo excéntrico de sus movimientos para aún retornar hacia las danzas puras, liberadas del mimetismo, de la fijación a la literatura o a la música, de la expresión formal de la emoción y revelarse como catarsis antiestéticas. Más allá de los impulsos detonantes que conllevan estas danzas, sus movimientos involuntarios se presentan como manifestación de Laura en contorsiones danzadas, efímeras e irrepetibles que pueden comprender un sentido esencial de la danza por fuera de una dominación estética, más cercanas a un desbordamiento hacia la danza pura, en un sentido más amplio que al concepto fijado en la danza contemporánea. Abro comillas. La renuncia a los modos tradicionales se produjo por un virulento rechazo de los artistas a que la danza fuera ilustración de historias o de relatos emocionales. De este modo apareció por primera vez en la danza el concepto de danza pura, verdadera aparición del modernismo en la danza. Cierro comillas, tambuti. Siguiendo los pasos de Nijinsky, cuando en la consagración de la primavera en 1913 rompe con los cánones de belleza, retorna a los movimientos ritualísticos, desborda la danza en fracturas rítmicas, angulaciones de miembros, interrumpe la secuencia armónica de los movimientos y en cambio expone un flujo catártico, el cual fue rechazado y castigado por el público. Un siglo después, esta obra maestra nos abruma por sus ideas representadas, nos inspira y nos exhorta a buscar una esencia de la danza, quizás hermética, oculta por fuera de la armonía. Una danza convulsiva expuesta como arte para apreciar a las danzas convulsivas como arte. Madeline G. se presentaba por aquella misma época como la bailarina ensoñadora, una mujer adulta sin ninguna formación en danza, una dama de casa confinada a las labores domésticas en París, quien encontró en sus primeras sesiones de hipnosis la autonomía de su cuerpo y espíritu por medio de las danzas convulsivas provocadas por la compenetración con la música. Liberada de la máscara social, lleva a la escena sus desatadas danzas inducidas de manera hipnótica, primero en Munich en 1902, exhibida como un fenómeno científico, pero luego continuará de manera independiente. Para muchos, un espectáculo más de variedades, una puesta en escena más de enfermos mentales, práctica tan común para comienzos del siglo XX. La exhibición del malestar, de la diferencia. Gustave Doré, el director que dirigió la primera representación de la ópera de Claude Debussy, El preludio de la siesta de un fauno, escribió sobre su admiración por Madeleine G, calificándola como la traducción más extraordinaria del ritmo y el pensamiento musical. Por fuera de una espectacularización de su estado psíquico, Madeleine G, seudónimo que adquirió y de quien hace pocos años comienza a comentarse, expone la fragilidad de la mujer en una sociedad que se decía libertaria y libertina, pero en ciertas clases sociales esperaba la conservación de los códigos de conducta que las asfixiaban. Además, sus movimientos describen las imágenes que evoca la música, permitiendo que su cuerpo desarrolle el flujo por fuera de condicionamientos lógicos y anticipándose a Isadora Duncan, Madeleine G danza puramente el movimiento. Por medio de su involuntariedad, acercándose a las maneras surrealistas para dejarse llevar de algo supraconsciente, el cuerpo, sin entrenamiento, se exhibe en su estado más puro, atendiendo las melodías de la música en contorsiones que rebasan lo armónico de la danza. Si de rupturas y expansiones se trata, estas danzas puras, convulsivas con sus movimientos sin derivas, sin armonía, sin un estado consciente, transforman y fundan conocimiento en sus danzantes a la vez que los sanan y purifican. Coreoclastia, danza sin forma. Invocando de nuevo a Nijinsky con su última danza en una declaración de abandono de la danza escénica y la cual aún es incomprendida y apreciada solo como un acto de locura, rompe con la magnificencia del bailarín que se había exhibido hasta entonces. Allí aconteció el desocultamiento de la persona. Eliminó su máscara complaciente para un público que esperaba un momento solidario y compasivo porque el protagonista estaba internado en un hospital mental. En un postulado de sinceridad, en San Morís, Suiza, en 1919, Nijinsky desgarró la armonía y con ella su imagen construida de Dios de la danza. Un desbordamiento de danza pura que pasó a la historia como un quebranto mental. Pero acaso salir a la escena y sentarse por media hora en silencio ante sus espectadores y luego explotar en una convulsión para gritarles que la guerra era por culpa suya no es un acto de sinceridad, coherente con su tiempo, sensatez armónica entre sus ideas y su cuerpo. Allí aconteció una coreoclastia, una destrucción de la danza sometida a los gustos de un público burgués. Ese país que históricamente se ha declarado neutral fue incapaz de traspasar la imagen grotesca que le ofrecía Nijinsky para encontrar un estado puro del movimiento. Fue un sacrificio incomprendido y que él dejó expresado en su diario. Asimismo, Valeska Hertz se danza los límites de la vida, los accidentes de tránsito, las peleas de boxeo, los entierros y se danza sus orgasmos en la escena. Transgresora y sin concesiones atraviesa la danza en cualquier situación anodina y poco agradable. En su danza también convulsiva hay una denuncia por los cuerpos que retornaron de la guerra, catalépticos, mutilados, en estados de shock y mentalmente alterados y además fiel a su postura ideológica presenta una antidanza desgarrada de la academización y gusto en los grandes teatros de aquel momento. Ella estudió danza desde los nueve años con la maestra Rita Saqueto con quien participó en su ensamble músico coreográfico recorriendo escenarios y recibiendo los aplausos del público. Pero Hertz abandona el camino a la gloria para entregarse a su concepción de una danza inarmónica o coreoclástica. En 1920 presentó su obra Pausa en los intermedios de los cinemas en los cuales aparecía en silencio, en pausa, quieta, frente al público. El desconcierto no podría ser otro, chiflidos y gritos retumbaban en las salas. Su objetivo había sido alcanzado. Lo absurdo, lo grotesco, lo satírico son elementos de crítica que lleva a la escena para burlarse de la modernidad caótica y a la vez evasiva que vivía Europa durante los años 20 y posteriores. Independiente y controversial, Hertz fue reconocida por los dadaístas y los expresionistas alemanes destacando el valor artístico de su danza. Bertolt Brecht fue el primero en captar su carácter vanguardista por fuera de los estamentos académicos en la danza que ya comenzaba a desbordarse en aquel momento. A finales de los años 20 se exilia en Londres y continúa una vida coherente a sus principios, lavando platos y posando desnuda para los fotógrafos. Años más tarde viaja a Nueva York donde abre un bar cabaret que es un punto de encuentro y de trabajo de personalidades como Tennessee Williams, Jackson Pollock y Julian Beck, el creador de The Living Theater. Interesante a este respecto su autobiografía, Soy una bruja publicada en Munich en 1968. Tanto Madeleine G como Valdesca Hertz, entre varias bailarinas vanguardistas con sus movimientos involuntarios detonados por múltiples causas, reservan cualidades que si bien son solipsistas, nos preguntan y nos cuestionan sobre el movimiento actual de la danza racionalizado y repetitivo semejante al sometimiento del ballet de comienzos del siglo XX que a las libertades explorativas que impulsaron a la danza contemporánea. Lo que dejamos de ver. Esta reflexión al margen surge de la actual práctica que en compañía de mis compañeros de investigación de la revista Paso al Paso estamos realizando con la recuperación de ciertas obras expandidas durante los años ochenta y noventas en el país, momento de entrecruzamientos de lenguajes que provocó la realización de puestas en escena, obras mixtas, danza-teatro, videodanza, entre otros, y quizás por la fugacidad del tiempo, treinta años después retornan a nosotros como fantasmagorías para conmovernos, movernos hacia lugares que estaban esperando a ser traídos a la luz en nuestra historia. Abro comillas. Lo propio del archivo es la laguna, su naturaleza agujereada, pero a menudo las lagunas son el resultado de censuras deliberadas o inconscientes de destrucciones, de agresiones, de autos de fe. El archivo suele ser gris no solo por el tiempo que pasa sino por las cenizas de todo aquello que lo rodeaba y que ha ardido. A menudo nos encontramos por lo tanto enfrentados a un inmenso y rizomático archivo de imágenes heterogéneas difícil de dominar, de organizar y de entender precisamente porque su laberinto está hecho de intervalos y lagunas tanto como de cosas observables. Intentar hacer una arqueología siempre es arriesgarse a poner los unos junto con los otros trozos de cosas supervivientes, necesariamente heterogéneas y anacrónicas puesto que vienen de lugares separados y de tiempos desunidos por lagunas. Ese riesgo tiene por nombre imaginación y montaje de D.D. Uberman. Cierro comillas. En la búsqueda de una respuesta los logros y proposiciones de las siguientes obras dan cuenta de un trabajo colectivo interartístico cuya influencia quedó entre quienes participaron y continuaron desarrollando sus procesos de manera individual a pesar que ambas obras obtuvieron reseñas en periódicos en el caso de Elegías se presentó una sola vez y Oile en dos días consecutivos el legado no tuvo la continuidad o resonancia esperada quizás entre las razones es que sus creadoras migraron de las ciudades. Poliquinesis Multidanza Liliana Villegas Entre retazos Oile presentada en 1985 resuena como un neco lejano perdido de una obra que fue un trabajo colectivo ejemplar en el país un montaje escénico que involucró a 25 artistas y durante dos meses en comunidad trenzaron las ideas de Liliana Villegas un artista del tejido pero su ausencia entre los relatos de la historia de la danza en Colombia es notoria porque aún no tenemos la respuesta la obra se montó en Bogotá entre el palenque de Elia Zapata la casa de unos amigos en la Candelaria y en una finca donde convivieron por varios días explorando la elaboración del puente tejido un elemento simbólico y central los ensayos intensos según narran comprendían jornadas de día completo entre calentamientos exploraciones e intercambios de técnicas y metodologías pues los bailarines eran provenientes de distintas ciudades de Colombia además de Corea y Estonia formados en diversas técnicas corporales como la danza moderna en Graham danza tradicional coreana danza tradicional colombiana y el Kabuki en ese sentido la polikinesis en Odile fue el resultado de los múltiples cuerpos de una armonía de culturas y de tradiciones de los bailarines entre ellos Elsa Balbuena la maestra Delia Zapata Elmir Amazo Humberto Dorado Juan Fischer Diego Moazuela y Marika Burlosflet quienes guiados por la dirección de Álvaro Restrepo y Choco Heun compusieron el entramado de movimientos entre la danza coreana la danza moderna de Graham y la danza folclórica colombiana como una sola en cada bailarín los cuerpos danzantes de maneras fragmentadas y sincrónicas representaron gestualidades diferentes territorios diversos en un complejo movimiento corporal urdimbres de contrastes entre la sensualidad colombiana y el estoicismo oriental paralelamente cada artista elaboraba su propuesta a partir de la premisa de utilizar las cuerdas e hilos como materia transversal cuya transformación en escena debía dar cuenta de la elaboración de un tejido vivo en constante movimiento inspirado en las situaciones cotidianas de diferentes regiones en el país la vida en el campo el goce costeño el frenesí urbano junto con el contraste entre naturaleza y violencia conducían los actos en la obra el día del estreno llegó los críticos de aquel entonces expusieron sus apreciaciones la obra concebida para la Bienal Internacional de Tejido en Suiza no logró viajar aun cuando estaba seleccionada pues un funcionario del gobierno nacional decidió que no era lo suficientemente colombiana para representar al país además la temporada programada en otro teatro de Bogotá fue cancelada por una reseña en particular la cual desalentó a las directivas del teatro para presentar dicho montaje Liliana Villegas quien entregó años y energía en Oile se retiró a ir a Manizales a comenzar de nuevo fiel a su tejido y su sentido de la vida como arte quienes hicieron parte de o vieron la obra destacan su valor su capacidad de convocar artistas y realizar un trabajo escénico nacional sin precedentes para aquel momento como algunos mencionan Oile si fue un tejido de artes de técnicas de lenguajes escénicos audiovisuales fotográficos de personalidades de multiculturalidad de diferentes visiones sobre el país fue un puente que comenzó a tejer las diferentes técnicas en danza que llegaban de afuera con nuestras danzas tradicionales Metapresencias Trascendencias con María Sara Villa El revolcón de los años 80 y 90 en Colombia y Medellín desencadenó muchas violencias y tragedias hechos de crudeza y dolor coexistían con las corrientes artísticas y entre cruzamientos de lenguajes como el arte conceptual las performancias el video arte las instalaciones y en la danza el comienzo de la exploración ese espíritu experimental en las artes dejaba a los cuerpos liberarse de semejantes tristezas se proclamaban como una denuncia a la arbitrariedad social y se establecían como una emergencia para sobrevivir Medellín una de las ciudades más afectadas por el narcotráfico crujía al ritmo de las explosiones hoy no es exagerado decir que la mayoría de familias perdieron un ser querido en actos violentos como el fue el caso del ejemplar y dedicado gestor y cultor musical Álvaro Villa padre de María Sara Villa bailarina quien actualmente vive en Estados Unidos María Sara Villa comenzó sus estudios de danza con Silvia Rolls introdujo el método Feldenkrais en la ciudad y quieren crear una obra multidisciplinaria en danza bailó en la compañía de danza teatro de Jorge Holguín y con otros bailarines colombianos bajó a París con la pata sola de Jorge Holguín en 1990 presenta elegidas para hombres que aún viven una puesta en escena sobre el secuestro y la muerte violenta incluyendo la de su propio padre sobre las contradicciones y sin sentido de la vida burguesa y el sistema económico capitalista como causas de la descomposición social invocando una celebración ritual esta obra impactó por su estética en la producción como la concepción sobre la relación en la danza con su contexto y la realidad elegidas el duelo la lamentación por la pérdida de seres queridos en esta obra María Sara Villa expone sus sentimientos compuestos por actos que poéticamente revelan la ausencia el silencio la espera las cadencias del dolor como también el jolgorio y la esperanza para invocar el espíritu de su padre y reencontrarse con él entre las artes cada elemento contiene una fuerza simbólica que acerca la obra a un acontecimiento místico ese espacio de transición del duelo para despedir a Álvaro Villa y al ingenioso y creativo maestro Jorge Holguín quien también había muerto este paso del umbral esta sanación catártica convocó artistas bailarines músicos gestores e instituciones de la ciudad para hacer de la obra un ritual de paso una ofrenda y una manera de perpetuar la vida de quienes transitaron desde un cuerpo y descarnaron en energía además de la catarsis emocional que implicó esta obra comprendió una creación por medio de la confluencia de lenguajes danza teatro poesía música plástica escultura entre otras que en cada escena presentaron las exploraciones artísticas de quienes participaron de allí el ballet el monólogo teatral el coro angelical de niños la puesta en danza teatro como también la fusión de danza abstracta y orientalista encontraron en elegía un camino de creación a partir de esta obra muchos de sus bailarines migraron de la ciudad y todos continuaron indagando en la dirección que elegía les había movido en su interior maria sara villa con la sanación a través de la danza darío parra con su amor por el ballet mónica pabrias con las propuestas de danza teatro y video danza fernando zapata con sus magistrales obras de danza teatro intermediación de lenguajes destacando también la participación de rodrigo saldarriaga dora áreas lindarias espinoza roberto navas y alina izaza la muerte no se lleva a lo aprendido en cambio música danza y poesía eternizan las proclamaciones de justicia de su padre metapresencias porque trasciende el cuerpo de quienes no están y a la vez trasciende unos marcos de cuerpos contenidos en la medellín de aquel momento para crear libremente sin límites más allá de revisar el punto de emisión del discurso por ejemplo si es eurocentrista es necesario revisar que afincamos las maneras de entender la danza de enmarcarlas en categorías y estandarizaciones de valores estéticos más cercanos a la espectacularización y dominio de una técnica a la postura de la danza que a la postura crítica de la danza estos ejemplos diversos e inconexos aparentemente exponen cuerpos que se liberan de sus contextos sanan las heridas o en cambio las hacen más evidentes el que sean mujeres por ahora entiéndase como una coincidencia pero el que hayan sido dejadas al margen si abre preguntas de allí que una anamnesis permita volver a traer estas memorias siempre y cuando abandonemos nuestros cuerpos que como investigadores solo fuimos observadores invocadores como lo prefiero llamar la multiplicidad de nociones de danza se expande en cada margen que atravesamos y retomando el concepto de tambuti la pluralidad no para de acontecer este texto es sobre todo una invitación para cerrar el libro y mirar por fuera de las páginas escritas la experiencia de la actual investigación en Colombia conmueve y remueve por las palabras recibidas de quienes regresamos a ellos pues luego de 30 años o más de realización de sus obras la posibilidad de algún reconocimiento o mención era un deseo abandonado pero ahora sus palabras de agradecimiento sus generosas maneras de darse y abrirnos sus archivos simplemente nos indican que este es el camino gracias muchísimas gracias carolina muchas gracias por la emoción por la pasión por regalarnos todo este trabajo de investigación y entonces vamos a dejar las preguntas para lo último entonces ahora vamos a dar paso a Vanessa Duarte Vanessa en este momento por esto se llama la fragilidad de los medios hay veces la fragilidad también de estos sistemas nos juegan malas pasadas entonces yo voy a leer la comunicación de Vanessa porque ella en este momento no puede estar entonces agradezco a todos ustedes pues la atención y me sirvo como medio para poder interpretar y leer las palabras de Vanessa Duarte Vanessa es artivista el término es con R feminista y pacificadora licenciada en arte dramático especialista en cultura de paz y derechos humanos maestranda en filosofía interesada en procesos pedagógicos artísticos y de investigación sobre la educación y cultura para la paz actualmente adelanta una investigación filosófica a fin de ligar el teatro del oprimido del brasileño Augusto Boal con el giro epistemológico de la filosofía por Vicente Martínez Hunman para generar una propuesta de una poética teatral para hacer las paz profesional con más de cinco años de experiencia en la planeación ejecución y seguimiento de proyectos y programas de inversión social en entidades públicas entonces ahora me presto a leer su comunicación el nombre es la estética del oprimido para la asunción positiva de fragilidad humana el teatro como ensayo de la acción política los seres humanos estamos condicionados por nuestra naturaleza reina esto es por ser habitantes de la tierra planeta que nos delimita reúne y agrupa en un mismo espacio en consecuencia estamos condicionados a establecer relaciones con la autedad a través de acciones ejecutivas el hacer que pueden ser tan diversas como complejas es compartir contingente y contiguo de acciones van creando exponencialmente una red relacional independiente es decir el ejercicio de la libertad de un individuo impacta en las decisiones de los demás somos frágiles porque no podemos prever con certeza la magnitud de los resultados de nuestras acciones y discurso dentro de la red la fragilidad se expresa como la incertidumbre de no saber a dónde nos llevará lo que podemos hacer en lugar de crear políticas para asumir nuestra fragilidad a saber usar los medios adecuados para conseguir los fines propuestos con adecuados me refiero a una orientación ética el deber ser supremo en otras palabras la humanización de la humanidad el ser humano como un fin en sí mismo y únicamente como medio cultivamos relaciones de dominación con el objetivo de direccionar con más seguridad sin ecura el logro de nuestros fines de segregación para excluir los posibles obstáculos y de violencia para eliminar o someter a través del dolor y el miedo los medios desbordan y para someter o perdón o someter a través del dolor y miedo estos medios desbordan los fines o sea dominamos sometemos y o segregamos para garantizar el éxito en la constitución de nuestra meta la fragilidad nos hace proclives a la violencia el proceso de asumir la fragilidad como un potencial la creación trae consigo una ración de dolor y olor nauseabundo que genera la inconformidad de no sabernos equilibrados y no sentirnos estables asumir la fragilidad es abrir la ventana descorrer el velo y descubrir que hay más allá de las apariencias encontrarnos con acciones crueles y egoístas de una humanidad deshumanizada capitalizada vendida al mejor postor al más conveniente al que represente mejores beneficios para nuestra individualidad sin embargo ser frágiles es la clave para el desarraigo al desasosiego que produce la inactividad y la apatía social ser frágiles es asumir que necesitamos del otro para construir sociedad si supiéramos con clarividencia cada uno de nuestros pasos seríamos seres acabados en términos teleológicos nuestra capacidad de imaginar sería nula e innecesaria viviríamos siempre sin cuidado esto es seguros de que cada paso que damos nos lleva al camino destinado no habría dudas que nos hicieran ver la magia de la novedad no existiría la necesidad de exploración en esta hipótesis seríamos estáticos sin movimientos indiferentes a las causas pues ya conocemos las consecuencias por otro lado en el mejor de los casos y con un fuerte entrenamiento ese desconocimiento del porvenir que origina nuestras acciones y que nos hacen frágiles también nos pone en una situación de desconfianza infinita entonces caminamos con cuidado somos precavidos perspicaces ejercitamos nuestro estado de alerta procuramos estar conscientes en el hoy y en el ahora buscando los mejores medios para alcanzar los fines propuestos constantemente estamos creando imaginando e innovando a fin de atenuar alguna consecuencia la fragilidad nos pone los pies en la tierra y la cabeza en el cielo fantaseamos creamos construimos en una asunción personal e introspectiva de lo frágil que somos y de lo frágil que es la vida nos damos cuenta de que todo y nada depende de nosotros lo que nos da el control pero también la esperanza de esperar que la providencia divina los otros y las otras actúe en el destino de la humanidad la fragilidad nos hace ambiguos y contradictorios y esto me recuerda a la referencia kantiana sobre el antagonismo como el carácter de la especie humana es decir esa constante necesidad de socializarnos entrar en sociedad crear política para la convivencia armoniosa e individualizarnos objetivarla a la alteridad aislarnos encapricharse solo por el bienestar personal y esto me lleva a una conclusión superficial de corte manipulista donde nos dividimos entre seres buenos que comparten y malos que son egoístas sin embargo si hacemos un análisis más exhaustivo desde la perspectiva de la filosofía para hacer las paces desarrollada por Vincent Martínez Guzmán este antagonismo del que nos habla Kant puede interpretarse como la reunión de diversas capacidades que tenemos todos los seres humanos para hacer las paces o para ejercer la violencia considero entonces que la fragilidad no es más que la extensión de nuestra condición de terrenalidad y reflejo del antagonismo del carácter de la especie la estética del oprimido del teatrólogo brasileño Augusto Boal propende por la sucio positiva de nuestra fragilidad nos invita a asumirla como una potencia creadora de mundos de vida posibles a explorar desde la duda la incerteza la angustia la impaciencia la debilidad y el dolor de la opresión los mecanismos para imaginar algo enraizado en los retos del mundo real y dar luz a aquello que todavía no existe o sea desarrollar nuestra imaginación moral ética y política tal como lo describe John Paul Lederash en su libro La imaginación moral el arte y el alma de la construcción de la paz a través de entrenamientos de desmecanización mental y corporal para la invención de alternativas que nos proyecta acciones en futuro y que nos plantea posibles consecuencias de nuestras decisiones la estética del oprimido nos permite ensayar nuestra revolución para intervenir en nuestra realidad Augusto Boal plantea la desmecanización como la recuperación del cuerpo como medio de producción estética usó el término estética en su etimología más clásica y occidental que se refiere a la impresión por los ojos según esta afirmación nuestro cuerpo es centro de acopio de sensaciones desde que llegamos al mundo comenzamos a guardar una serie de recuerdos estéticos sensibles que recogemos empíricamente por la experiencia probamos tocamos olemos vemos escuchamos sin embargo el hiperdesarrollo de los medios de comunicación y exceso de información innecesaria y superflua o falta de información liberadora ha hecho que nuestra sensibilidad se atrofia y nuestra capacidad de interpretar la realidad parece ser sustituida por la capacidad de consumo convirtiendo y amoldando nuestros cuerpos y mentes en mercancías pasibles de apropiación y acumulación a las satisfacciones de otros intereses particulares diferentes a los nuestros individuos automáticos de tipo productivo dormimos comemos y trabajamos sucede también que nos encasillan crían y educan para cumplir con ciertos roles sociales definidos por la cultura heteropatriarcal ser frágiles es ser conscientes de que hacemos parte de un sistema que manipula la existencia si bien no existe una fórmula científica que sea infalible para concientizarnos de la realidad Boal en su libro El teatro del oprimido y otras poéticas políticas propone un camino en forma de sistematización de un método teatral que busca que espectadores fragilizados todos en la vida pasemos de ser agentes pasivos agentes activos de la acción en un esquema general dividido en cuatro etapas de las cuales en esta comunicación me referiré a las dos primeras la primera etapa corresponde al conocimiento del cuerpo es una secuencia de ejercicios donde se comienza a conocer el propio cuerpo sus limitaciones sus maneras y vicios sus deformaciones sociales y sus posibilidades de recuperación los ejercicios de esta primera etapa tienen como finalidad deshacer las estructuras musculares esto es desmontarlas verificarlas analizarlas no para que desaparezcan y si para que se vuelvan conscientes si una persona es consciente desmontar sus estructuras musculares también tiene la capacidad de montar las propias los ejercicios de esta etapa están direccionados a cumplir con las siguientes premisas escuchar todo lo que se oye ver todo lo que se mira sentir todo lo que se toca activar la sinestesia que según Boal es la percepción de sensaciones diferentes o la traducción de una sensación en otra un ejemplo de ello es a partir de escuchar una canción allí podemos realizar un dibujo que transmita las sensaciones que nos produce la canción la segunda es volver el cuerpo expresivo secuencias de juegos en que cada persona comienza a expresarse únicamente a través del cuerpo abandonando otras formas de expresiones más usuales y cotidianas esta secuencia es el complemento directo de la primera pues una vez salimos de las cajas sociales en las que nos han enfrascado o nos hemos metido nos damos cuenta de que somos seres con un potencial artístico es decir creadores capaces de debatir y derribar pequeñas dictaduras diarias el arsenal de juegos del teatro del oprimido deconstruye preceptos finalidades goles cajas deja a los participantes en lugares incómodos abriendo espacios para silencios pausas donde el animal filosófico se expone y reflexiona sobre los lugares que se intenta representar interpretar entender apropiar rechazar agradar permitiéndose preguntar ¿será que yo pertenezco a esa caja social? ¿cuál es mi percepción sobre los roles sociales? ¿por qué estoy aquí? ¿cuáles son las posibilidades para salir? demostrándonos a sí mismos que somos tan frágiles que hay veces nos desconocemos creemos ser lo que pensamos que es muy diferente de lo que sentimos y hacemos o viceversa parece que asumir nuestra fragilidad es estar en una constante crisis existencial tantos cuestionamientos por resolver tanto por indagar tanto por qué saber lo positivo es que lo hacemos en comunidad y nos damos cuenta de que no estamos solos que existen otros y otras seres que también están tan desubicados como nosotros y lo mejor es que podemos romper con el círculo de opresión y encontrarnos es importante destacar que el desarrollo de los juegos propicia no solo el diálogo consigo mismo también abre paso a la discusión y discutir está muy bien sin embargo es primordial como creadores de mundos posibles responsabilizarnos de crear mundos juntos donde todos tengan las mismas condiciones para expresar los en sí piensan garantizando el derecho de expresión pero no solo por medio de la palabra como culturalmente se nos ha enseñado porque existen marcadas diferencias entre las personas que tienen un vocabulario amplio a las que tienen un léxico limitado cuando a la hora de discutir argumentar dialogar o hacer defender y respetar sus pensamientos se trata y estas diferencias son las que el teatro del oprimido intentan reducir la palabra puede constituirse una herramienta muy poderosa de opresión ya que verticaliza la relación es por eso que se extiende la expresión de nuestros pensamientos y razones al cuerpo entero es decir no solo usamos el pensamiento simbólico para dar a conocer nuestras ideas usamos el pensamiento sensible los sonidos y las imágenes para complementar y en algunos casos sustituir nuestros argumentos y es que cuando descubrimos que somos tan frágiles que las palabras no bastan y hay veces sobran para comunicarnos Augusto Boal nos invita a empoderarnos de todo nuestro cuerpo para crear otras posibilidades de comunicación es una experiencia de formación que tuve hace ocho años en un curso corto de teatro del oprimido en la ciudad del Salvador Brasil estábamos realizando un ejercicio denominado ¿cuántas A's tiene una A? este consiste en realizar un círculo con todos los participantes el facilitador del grupo da una letra o una palabra para que ésta sea interpretada con sonidos y gestos grandes amplios y exagerados por una persona que sale al centro del círculo el grupo debe imitar los sonidos y los gestos realizados por el voluntario las orientaciones son primero la interpretación de las vocales A, E, I después pequeñas sílabas y palabras cortas como no, sí, paz mujer, hombre después palabras que involucren el contexto social o categorías polémicas posteriormente se pueden introducir valores y o principios este juego tiene como objetivo valorar y socializar las distintas percepciones que tienen los participantes sobre temas simples y coyunturales el facilitador para este caso será Lico Turlio ya habían transcurrido casi 15 minutos de ejercicio ya habíamos pronunciado en coro palabras como mujer, hombre, transexual, violencia, paz, guerra, amor algunas de ellas me hicieron sentir diferentes emociones y sentimientos como admiración rechazo felicidad alegría entre otras cuando Lico dijo Bolsonaro quedé muy constreñida por dos cosas la primera era saber que hacía parte de un colectivo que rechazaba al igual que yo vehemente el gobierno de ultraderecha que se había instalado en Brasil en octubre de 2018 tras el golpe de estado institucional que destituyó a la presidencia de infusiones Dilma Rousseff y colocó en el poder a su vicepresidente Michel Tremers sin pasar por elecciones como un país después de la cuestionada dictadura militar del 70 reúne la populación suficiente para llevar las fuerzas militares a instalarse nuevamente en el poder este sentimiento de rechazo colectivo hacía floral en mí y en mis compañeras y compañeros representar acciones de violencia directa contra el personaje mencionado en un segundo ejercicio de observación en tercera persona me vi gritar insultar lichar denigrar y disparar contra ese hombre la palabra salía con tanto odio ira rabia y dolor lo matamos simbólicamente al mismo tiempo en primera persona cuando gritaba también reflexionaba sobre mi actitud violenta y me preguntaba realmente así solucionaríamos los problemas sociales por los cuales atraviesan los países de este lado del mundo desapareciendo anulando a los líderes políticos con lo que no encuentro ningún tipo de afinidad política quiero acabar con la vida de un ser humano porque si promuevo el uso de la no violencia en mi cotidianidad en ejercicios como este afloran estas actitudes no estoy actuando de forma similar a la que rechazo que angustia saberme en esa situación por algunos momentos tras terminar el ejercicio sentí desilusión por lo que había representado a los pocos minutos caí en cuenta que era privilegiada por poderme plantear tantos cuestionamientos sobre mis acciones en un ejercicio en un ejercicio sencillo que movilizó muchas emociones sentimientos pensamientos fue unir y venir de asuntos que atravesaron el juego la vida la cultura el contexto lo personal la educación la crianza etcétera con lo anterior quiero demostrar como una experiencia lúdica de desmecanización puede revelarnos las estructuras sociales marco y micro donde cimentamos nuestras acciones y decisiones a nivel micro dejamos ver nuestra fragilidad y la asumimos a nivel macro nos agrupamos como sociedad para evidenciar que los problemas personales son condiciones estructurales nos juntamos para pensar y accionar posibilidades pasamos de lo personal a lo colectivo de lo particular a lo general en esta fluctuación es que vamos descubriendo habilidades y capacidades para intervenir en la realidad no como seres enajenados y si como seres conscientes e intuitivos de que las cosas siempre pueden ser mejor los problemas sociales se resuelven con acciones colectivas no con la experticia individual de una persona somos seres frágiles y desde nuestra fragilidad necesitamos unirnos ensayar nuestras revoluciones y enfrentar para intervenir en la realidad muchas gracias esto hace parte de una investigación esta comunicación hace parte de un proyecto de investigación de maestría que realizo en la Universidad Federal de Bahía Salvador en Brasil la cual tiene como objetivo el diseño de una poética teatral para hacer las paces como instrumento complementario a la filosofía para hacer las paces y la educación para la paz a fin de consolidar un sistema de conocimientos que permita conocer y generar las condiciones de posibilidad para la instauración de un estado de paz a través del cultivo de la buena voluntad del ser humano esta es la comunicación les agradezco su atención y entonces pasamos en este momento al espacio de preguntas permítanme en un momento yo recojo mi celular para saber qué preguntas hay muchas gracias bueno me informan que no hay preguntas pero si quieren entonces dedicamos este espacio de pronto hablar precisamente de eso de la fragilidad de esos estados liminales de de lo que nos expresaba Carolina también de esa potencia de la danza para abrir otros escenarios posibles de diálogos donde también se rompan todas esas estructuras y organismos que nos han dado los diferentes sistemas ¿cierto? me parece que todas estas prácticas liminales al margen actos de habla menores nos permiten entendernos también en esas otras construcciones que muchos grupos de resistencia han hecho y siguen haciendo como un espacio de no solamente de vida sino también de resistir frente a los poderes que quieren acabar con la vida con los sistemas de opresión con lo que estamos viviendo en este momento no sé si hay por parte del público en este momento alguna pregunta todavía o dice Claudia claro oponiéndose a los estilos rígidos codificados y no naturales de la Europa de esta época Carolina tú quieres hablar un poquito precisamente porque siento que todos las comunicaciones y también la charla de Ana María hablaron sobre eso tú quieres ampliar un poquito te doy la palabra yo me callo bueno pues no yo creo que como decía también la profesora Ana María pues esto es un pensamiento en voz alta son ideas que estamos apenas realizando y bueno pues sí obviamente uno lleva muchos años en reflexión pero con la invitación de la temática sobre la fragilidad y el hacer pues las investigaciones en danza pues esa ha sido como la reflexión cierto aquí en la comunicación expuse como dos caminos uno de quienes sí se marginalizan cierto y quieren estar al margen y pues por eso es entendido que no hayan aparecido digamos pues como en los textos y en los relatos de historia de la danza pues que normalmente se trabajan en la danza occidental en el siglo XX pero también está al otro lado de cuando uno como historiador se enfoca en algo pues eso inevitablemente estamos dejando por fuera pues otros casos de estudio otros exponentes y pues afortunadamente el trabajo que estamos realizando pues nos ha mostrado eso cierto que hay que hay muchas obras muy importantes en el país que todavía y personalidades que necesitan seguirse pues estudiando volverlos a traer a la luz y como pues en las últimas palabras menciono pues el agradecimiento y la sorpresa a ellos es increíble porque pues precisamente hoy le es una obra que tiene 35 años de cuando fue pues creada y presentada y apenas ahora pues estamos como como volviendo a ella y la misma Liliana o cuando nos entrevistamos pues con los que participaron allí Álvaro Restrepo Elsa Valbuena Raúl Parra que fue una persona que pudo asistir y estar allá pues también les llamó mucho la atención que estuviéramos preguntando por esa obra pero la pregunta es en cambio por qué apenas lo estamos haciendo cierto o sea qué pasó quizás quizás por eso porque emigraron porque no no tuvieron una continuidad de sus obras pues de su trabajo coreográfico acá en el país o en las ciudades donde empezaron pues en el caso particular de Liliana quizás porque ella no era bailarina cierto fue pues como una creadora y una persona que convocó a todos estos artistas plásticos del videoarte de la danza bueno de muchos lenguajes pero pero bueno esas son como las inquietudes que empiezan a quedar cierto y que y y que nos abramos a esas otras formas cierto o sea ya continuar la línea y seguir repitiendo lo que ya sabemos creo que pues en pleno siglo 21 ya es innecesario y aquí en Colombia tenemos una riqueza pues en todas las artes pues lo lo hablo desde la desde la danza pero sobre todo en esas artes que han estado más al margen lo performático el videoarte cierto todas esas que tienen que ver con entrecruzamientos ahí todavía hay unos campos que no sé si no nos atrevemos muy bien a entrar ahí o o precisamente es que no hace falta tampoco definirlas es que están hechas para que no como digo ahí mismo no ser aprendidas o no categorizarlas sino que que como en ese estado abierto o en ese concepto expandido que también pues puede ser muy peligroso porque pues todo cabe pero pues con ciertos criterios como de valoración artística uno puede considerar que puede estar allí o no hay una cosa que me parece importante reforzar de 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 tu escrito y que me y que me también me conmueve mucho y es precisamente el reconocimiento que le haces a ciertos personajes que han sido fundamentales en la historia de la danza de esta ciudad Lindaria Espinosa Fernando Zapata Sara entonces me parece muy bello porque creo que muchos de los jóvenes no conocen esa historia de la danza entonces me parece muy particular y me parece muy importante enfatizar en esos personajes que han también traído yo me acuerdo que Lindaria daba clases gratis en el Palacio de la Cultura yo estuve en clases con Fernando Zapata con Lindaria Espinosa y me parece que ese reconocimiento es necesario y es también saber de la historia de la danza de esta ciudad y que pues todos ellos quienes han nombrado y mucho más porque pues en esta investigación pues hemos tenido pues la oportunidad de conversar con Maribel Acevedo en Bogotá con Mónica Contofnik en Barranquilla bueno con Peter Palacio con Álvaro Restrepo con el Zaval Buena estamos en acercamientos también para pues con el maestro Fernando Zapata y en medio de todo eso pues ya habíamos como retomado en parte el archivo de Jorge Holguín pues también pasó algo muy bello porque a su vez Maribel Acevedo lo estaba estudiando con su grupo de alumnos en la SAP entonces se creó como toda una comunidad pues alrededor de volver a revisar la obra de Jorge Holguín pues que también fue un pionero y pues entrecruzó también todas las artes pues con la danza teatro y pues escritos poesía caricatura matemáticas bueno un personaje pues que debemos tener en cuenta entonces a veces uno pues cree que estamos como entrando en en terrenos muy nuevos cierto pero pero si miramos nuestra historia es que pues son 35 40 años atrás que ya que ellos pues ya también tuvieron que atravesar y ese atravesamiento en ese en ese momento también fue muy difícil porque no entraban en ninguna parte no era ni danza ni teatro ni era plástica no se sujetaban a ningún lado pero lo bonito de todo esto era que ellos tampoco estaban pretendiendo ser nombrados de ninguna forma cierto entonces pues precisamente si si es muy importante que revisemos nuestra historia y particularmente la historia en danza de Medellín pues tiene una riqueza que que hay poco a poco la estamos pues trayendo a la luz como decimos nosotros pues esta toda esta investigación va a quedar alojada en la revista lo bello también de la investigación es que los coreógrafos nos permitieron su no solamente acceder a sus archivos sino a que alojemos estos archivos allí en la página entonces cualquier persona puede entrar a revisar las notas de prensa las fotografías las notaciones manuales los guiones las maneras de crear entonces digamos el relato nuestro va a ser uno pero ojalá que a partir de ahí por la revisión de esos archivos y la interpretación de cada uno que entre allí pues se den otros relatos es que por eso mismo nosotros estamos cerrando el foco en una parte pero podrá llegar otra persona y pues y abra por otro lado digamos como la la interpretación o la apreciación de estas obras y ese es el interés y pues y hay que valorarlo porque nos nos permitieron dejar ese repositorio ahí alojado de manera indeterminada entonces pues si estamos muy agradecidos y ha sido un un trabajo muy 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 sentido y bueno pues muy apasionado nada más que decir Carolina pero hay dos preguntas entonces yo creo que si tienes más que decir Camila Echeverría pregunta ¿qué opina de lo que propone la Bienal de Danza de Cali con las propuestas locales especialmente del Pacífico? y nuestra bailarina Lina María Villegas dice que quiere indagar en la idea de pragmidad relacionada con la resistencia en la danza en Colombia a la luz de lo expandido evidenciado en las obras comentadas bueno bueno con lo primero pues obviamente la Bienal pues al dar al estar ubicada en Cali pues es valioso que también pues exalten digamos como toda la tradición de danza que hay allí en esa ciudad que es de una riqueza increíble ¿cierto? y pues es una labor que sí que cada ciudad también debe pues como poner a la luz su historia en danza ¿cierto? hablemoslo en términos generales pues puede ser escénica académica folclórica si lo quieren performática moderna contemporánea urbana bueno sin ningún rótulo sino danza en general y sobre la pregunta de la profesora Lina María bueno sí yo creo que la resistencia pues en estos casos la resistencia de ellos ha sido sobre todo persistencia ¿cierto? a pesar de las carencias o de pues sí había dificultades no había espacios suficientes por supuesto apoyos toda la institucionalidad académica pues también es más o menos reciente pues en la historia de la danza en Colombia entonces las formas de hacer danza eran muy limitadas pues digamos como dispositivos en donde uno asirse pero eso no eso no los pues no los frenó en crear precisamente yo creo que parte como de esa eclosión de experimentar era porque no estaban esos límites dados ¿cierto? era todo era posible en ese momento entonces mezclar esto con esto era completamente oportuno resistencia así pues ser bailarina en Colombia así es un acto de resistencia por supuesto y de persistencia pues y de pasión es que si no es así no hay otro camino Carolina muchísimas gracias gracias también a Vanessa a ustedes y pues agradecemos también a los organizadores de este seminario este capítulo sobre el cuerpo la danza el teatro la performance el lugar de la resistencia de eso liminal y de ese lugar de la carne tan necesario en nuestro momento en nuestra lucha por la vida gracias a todos por habernos escuchado sí muchas gracias bueno hasta luego finalizamos así esta segunda jornada del seminario nacional teoría e historia del arte agradeciendo a Vanessa Duarte Carolina Posada por sus intervenciones y como no a la profesora Ángela María Echaberra por su moderación a todos los asistentes los esperamos mañana en nuestro facebook artes UDA desde las nueve de la mañana para disfrutar el tercer y último día de este evento que nos convoca a temas multidisciplinarios en torno al arte mañana comenzaremos nuestra jornada con la ponencia número 7 la fragilidad de las palabras de los conceptos y de la memoria en el cerebro humano a cargo del profesor Francisco Lopera feliz resto de tarde y los esperamos mañana a través de nuestro canal de facebook artes UDA y Gracias por ver el video